Es que esas canciones, todas, todas, las de Puntain, todas canciones de Malmo, yo no soy americano, yo no soy de Panorama, yo no soy de Panorama, yo no soy de Panorama. Eso es tema de Japón, pero no sé quién es. Yo soy. A ver, a ver. Música Abierta al golpe de la mano mía Tengo en la plenitud de la montaña Una pata de tierra a la brancía Y levantada al poso mi cabaña Música Abierta al golpe de la mano mía Y levantada al golpe de la mano mía Y levantada al golpe de la mano mía Pero hace falta tu novia lejana Para alegrar los muertos familiares Ultimar el rosal en las mañanas Y en las tardes cuidarnos con el aire En tu presencia se miede el arco existe La paz sereña te persigo y quiero En el fin de mi vida sorda y triste Hace ya mucho tiempo que te espero